Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo, esta vez de Minecraft en Skyworks y hoy os traigo pues un vídeo con mi cara en 2.0, así que espero que os guste un montón y nada, nos vemos en la partida. Y bueno chicos, ya estamos aquí dentro de la partida, me he metido en el mapa de Sundae y no sé por qué, pero no me funcionaban otros mapas, así que imagino que será algún bug de Cubecraft o alguna cosita de esas típicas que tienen. Así que nada, antes de nada quería comentaros que si llegamos a una cifra de likes bonita y así, que sea aparente, pues haré más vídeos con mi cara, tan fácil como eso, así que nada, esperemos que nos salga una buena partida también. Yo creo que eso es difícil la verdad, porque también estoy un poquito nerviosete, porque siendo la primera vez que hago un 2.0 y tal, pues cuesta, cuesta bastante incluso hablar, te trabas, te trabas tú solo y no sé, no sabes tampoco a dónde mirar, si miras a la cámara, a la pantalla, si miras a un sitio lo hacen mal en el otro, o sea que yo ya voy a hacer, yo creo que un poco lo que salga, ¿vale? Porque es que si no, nos complicamos muchísimo. Vale, no tengo ninguna cosa para romper aquí, así que nos toca esperar aquí un poquito. Madre mía, no sé por qué vas a este bug de que se quita el techo, pero... Hay al techo, será feliz si se quiere ir. Vale, tenemos un montonazo de flechas y también tenemos manzanitas de oro, cosa que nos puede venir muy bien. Fíjate, aquí me viene el pico, o sea, es que ya es suerte la mía. Vale, cojo aquí, ah no, ya la tenía puesta, pues botas y el resto me lo voy a llevar con tal de que no se lo coja ninguna persona, así que, bueno, 26 flechas. Hemos sacado un buen botín de aquí. A ver, yo creo que sí. Vamos a este y le disparamos por ahí. ¿Ahí hay alguien? Sí, ahí hay alguien. Hombre que si hay alguien, hombre que si hay alguien. Vale, 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 no le doy ni una, tío, pero ¿cómo puede ser tan malo? A ver, soy muy malo. O sea, ya lo digo yo, que he empeorado un montón. Además, el tiro con arco, que es lo que peor se me daba a mí dentro de este juego. Imaginaos, o sea, imposible. Para mí ahora es un reto barra desafío. Vamos, vamos, vamos. Venga, hasta luego, compañero. Ha sido mucha tensión, pero yo ya estoy contento, ¿no? Porque aunque se ha matado a una persona. Vamos a ver si a este compañero también nos lo cargamos, porque si lo hiciera, vamos. Pego saltos de alegría. Mira, se ha hecho una plataforma y todo, o sea que... Que he tenido suerte matándole, ¿eh? Que si no, se nos hubiera chetado y nos hubiera costado un montón. Madre mía. Madre mía, este tío... Este tío también controla, ¿eh? El tío este... No, este no quiere ser amigo mío. Este quiere ser un enemigo forever. Vale, pues como la manzanita de oro, que vea como que estoy tocado. Tío, que realmente estoy tocado. Y vamos a esperar a que no nos venga nadie por ahí. Perfecto, pues no nos viene nadie, así que nos colocamos aquí los bloques y vamos a prepararnos para hacerle la envolvente. A ver. Tío, te quiero hacer la envolvente. Déjate hacer la envolvente. A ver, compañero. Si te dejas, todo es más rápido, ¿vale? Venga. Sí, que sí, que es más rápido. Que te lo prometo. Te lo prometo que yo no te la lío. Vamos, 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 vamos. No, no, no. Tiene la espada cheta. Tiene la espada muy cheta. No, no, no. ¡Sí! Toma ya. Vale, 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 vale. Aquí tenemos un montón de cosas, así que vamos a cerrar aquí. Mierda, he tirado la espada buena, creo, ¿eh? La he tirado la buena. Soy un poco... Yo qué sé. Tengo muy mala suerte. Dejémoslo ahí. Porque si no me le voy a meter mi insulto a mí mismo. Vale, tenemos 6,5 de daño. Bueno, no está mal la cosita, pero... La otra espada me gusta... Uy, dime que está ahí. Esta es mi Excalibur y creo que la voy a conseguir. Porque como no la consiga y encima me muera, es que ya lo mío es de meterme una torta. Vale, vale, tira cositas, tira la porquería. Vale, bien, 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 bien. El cubo de lava ya sé que diréis algunos. ¿Por qué has tirado eso? Pues a mí no me gusta, sinceramente, usarlo. O sea, sé que hay muchas personas que les salva la vida y tal, pero a mí, personalmente, pues no me gusta. O sea, soy más de ir a pegar la espada porque... No sé por qué, pero meto clics rapidísimos. Debe ser un don que tengo o algo, pero se me da bastante bien meter clics. Y yo creo que gracias a eso es posible que... Bueno, gracias a eso no, es posible tampoco. O sea, gracias a eso gano muchas veces. Y creo que he tirado el hacha. Sí, he tirado el hacha, así que soy un poquito tontito. Y el pico... No, no, no. Tengo un pico, por lo menos. O sea, tenía unas en la manga y... No, no tengo... Bueno, tengo bloques ya. Vale, tengo 23 bloques. Perfecto. Aquí no tenía bloques. O sea, que ya tenemos cositas. ¿Dos personas? ¿Pero si solo he matado a dos personas? O sea, que... ¿Lon? No he hecho nada en la partida y vamos a ganar. Bueno, no es a ganar, no lo sé. ¿Vale? Todavía no nos vamos aquí a motivar porque... Si nos motivamos pasa lo que pasa y que la digo. Que realmente es lo que me suele pasar siempre y por eso pierdo. Así que nada, vamos a buscar a este caballero que tiene pinta de estar un poquito escondido. ¿Tiene team? Vale, no tiene team observándole. O sea, que contamos con ventaja porque nadie le va a decir... Oye, está aquí. Oye, cuidado. Oye, tiene tal. O sea, que perfecto. Bueno, bueno. Conto con bastantes cosas a mi favor. Ahora el caso es... Pues tener suerte. Vale, vale, vale. Ahí le veo. ¿Imagináis? ¿Os imagináis que le doy? ¿O lo imagináis? Pues seguir imaginándolo porque no creo, eh. No sé yo. No sé yo. ¡Uy! No, 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 no. Es que ni en broma. O sea, le doy... Y... Y me corono aquí el rey del Skyworks. A ver, tampoco tengo bloques ya para seguir. Así que vamos a coger aquí... A ver si... Es que muchas personas se dejan este cofre o también se dejan los hachas. Y las hachas... Pues rentan bastante, la verdad. A ver, pillamos aquí madera. Lo malo es que esta madera es de otro tipo y me va a ocupar un poco más. Pero bueno. No será por peso que estamos aquí haciendo pesas y todo. Nos vamos a poner fuertotes cuadrados. Jaja, en Minecraft no. Soy muy tonto, ya lo sé. A ver. Pillamos aquí. Pillamos, pillamos, pillamos. Venga ya, tío. Me pasa el bug. Vamos ahora a salir rápido porque este tío nos la puede liar... Vamos, ya lo digo yo, en segundos. Vale, ahí... Perfecto. Y ya tenemos bloquecitos. Ahí. Vale, muy bien. Tenemos 39 flechas además. O sea que en flechas le podemos disparar bastante si se la podemos liar, digamos, desde ahí. A ver, ese señor, ese señor, ese señor... Uy. Mira, mira. Me ha pillado con las manos en la masa. Así que vamos a... ¿Lol? ¿Qué ha hecho? No sabrá su... No, no, no. No se ha suicidado. A ver. Suerte tengo, pero no tanta, ¿vale? A ver. Vamos aquí. Epa. Vale. Yo creo que si cruzamos rápido... Es que lo malo es que está la isla de la lava y esa me da muy... Pero que muy mal rollito. Vale. Sí, sí, sí. Le estoy dando. Vale, vale, vale. Tengo buena puntería, ¿eh? Bueno. Dentro de lo que cabe no está mal. Después del tiempo que llevo sin jugar. Vale. Yo creo que si... Disparo ahí. Afino un poquito. A ver, ahí, ahí, ahí. Uy. Casi. Vale. Nos pasamos a esta isla. Y la de la lava... La de la lava me da una... Yo que sé. Me da mal rollo. Así que vamos a quedarnos aquí. Yo creo que le vamos a campear un poquito. A ver si aquí tienen cogida algo de... Algún hacha o algo para picar. Sí, sí, sí. No tenía una hacha. Vale, bien, 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 bien. ¡Uah! Vale, 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 vale. Esto ya es otra cosa, hombre. Y aquí tenemos... Cositas para liársela. A ver. Perfecto. Pues ahora tiramos el arco ese. Porque vosotros... ¿El arco? Sí, ya tengo otro. En el inventario principal. O sea que sí, se tira. Vale, este señor... Lo pillamos, lo pillamos. Desprevenido, desprevenido. No, 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 no. No lo voy a matar nunca. Vale. Yo creo que... A ver. A ver, se lo vamos a tirar un poquito más por encima. A ver. Es que se la podemos liar mucho. Pero es que no lo consigo. No lo consigo. Fijaos, estoy acertando ahí en partes que no debería. Y cuando le debo dar, no le doy. Y es que la estoy liando muchísimo. Vale, yo creo que si hago... No, 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 no. No voy a hacer un puente. Es que me la juego muchísimo. O sea, no... Me da mal mucha cosita. Porque me está costando mucho hacer el vídeo, la verdad. O sea, estoy manqueando muchísimo. Y tampoco quiero echarlo a perder por... Yo qué sé. No, echarlo a perder. No, esta partida ya se sube. Pero tampoco quiero decir una tontería y liarla. Vale. No, 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 no la lío. Yo creo que lo puedo conseguir. O sea, vamos realmente equipados de armadura igual. Pero lo malo es que si yo salto ahí, él va a contar un poquito de ventaja porque ya se conoce el terreno. Sí, parece tontería, pero conocértelo un poquito... O sea, ya conocer los mapas te hace... Te da más probabilidades. Imaginaos. Yo qué sé, la isla y todo eso. O sea, eso también... Quieras que no, tiene que ayudarte un poquito bastante. Vale, no tengo ya para construir, ¿eh? Me va a tocar... Mira, ¿sabes qué digo? Ahí. Vamos a cambiarnos de isla. Vamos a hacer un poco la de huir. Y ahora veréis cómo el señor sí que viene. Vale. No, el señor no viene. ¿Sabes? Me la ha querido dar de remolón de que sé mucho, pero no. En verdad no sé nada. Vale. Espérate. Espérate. Para mí que le están llamando a cenar o algo, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, no. Se está dando la vuelta. Vale. Yo creo que ya me la voy a jugar, ¿vale? Me da igual. Me da igual ya perder, ganar, lo que sea. O sea, yo quiero matar a este hombre. Y lo que hay que hacer para matarle es jugársela. Vale. Que no voy a llegar en bloques, así que me toca comprar más. Bueno, comprar. Conseguir, mejor dicho. Que ya no sé ni hablar. Vale. Cogemos aquí. Aquí sí que los he cogido todos, ¿no? Uy, va, chaval. Me está ahí disparando. Sí. No, no, no. Me faltan estos dos. Vale, 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 vale. Esto ya es otra cosa, esto ya es otra cosa. La partida ya empieza a cobrar forma, ¿vale? Y no es una forma en plan chuchurría que no vamos a ganar. No sé yo, ¿eh? No sé yo que puede salir de aquí. Puede salir muchas cosas. Demasiadas, tal vez. Tal vez demasiadas. Es que, tío, si no campearas tanto sería todo más rápido. Mucho más rápido. O sea... Maldito seas. Perdió el ornitorrinco. Vale, vamos para allá. I not have luck. Pues cógelos como estoy haciendo yo. Asqueroso. Es que aquí la gente quiere que le des todo hecho. Y es que no es así. Mírale, mírale. Qué listo. Qué listo eres. ¿Quieres hacerlo bien? Vale, me he quedado sin flecha. Pero ya la he liado. Ya he liado lo que iba a decir. Yo creo que le podemos dar. A ver. ¿Llego? No, que voy a llegar. Hombre, es que la isla esta de lava nos la ha liado muchísimo tanto a él como a mí. Porque, o sea, por ahí no vas a pasar, evidentemente. Que te dan miedo caerte o que te metan un flechazo y liarla. Y para mí que el señor este sí que tiene bloques y ahora me la va a querer liar. Así que no se lo vamos a permitir. Voy a comer una manzanita ya por si las moscas. De momento no veo ninguna taja, así que todo perfecto. Vale, vamos a ir aquí. Vale, que no conseguía los bloques, maldita sea. Mírale, mírale como sí que tenía bloques el asquerosillo. Vamos, vamos, vamos. Me mete un lagazo. Me mete un lagazo, pero no pasa nada. Yo lo lío. Yo se lo lío. Vamos. Es que os lo he dicho. Yo me olía que él nos la iba a liar. Vale, nos tomo aquí la manzana. Y, 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 y. No, la lía, no la lía. La hacemos la 13-14. 13-14, 13-14 envolvente, envolvente. No, no. ¿Pero qué hace? Que le estoy dando y no se hace daño. Ahora. Maldita sea. No sé qué ha pasado ahí. Pero, en fin. Hemos ganado. Me corono. Vale, o sea, aquí me pongo aquí la coronita, al ángel, y todo perfecto. Y, bueno, en fin, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Al final la partida ha durado un montón, pero lo hemos conseguido. Ha costado, pero lo hemos conseguido. Que es lo importante y lo que me deja a mí satisfecho y bastante contento. Así que, nada, me haría muchísima ilusión que apoyarais este vídeo para que, bueno, hiciera más 2.0 y que subiera más vídeos y tal. Me animarais un poquito. Y, nada, nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!